En directo desde Murcia, ducentésimo, trigésimo octavo día seguido de protestas en contra del muro, en contra de esta terrible pasarela y peligrosa que está construida sobre acequias. Ahí detrás de la policía se puede atisbar esas pantallas de metraquilato entre pilares metálicos y sobre una base de hormigón, ese muro de varios kilómetros a un lado y otro de este paso a nivel que quieren cortar y que convertirán estos doce pasos que vamos a dar ahora en varios kilómetros. La gente no quiere, la gente viene todos los días porque no quiere muro y no quiere cruzar esa pasarela que estás viendo en este momento. Esa pasarela, imagínate a cuarenta y tantos grados a partir de junio en Murcia, la cantidad de escalones que tiene e insisto, construida sobre una acequia. Vamos a cruzar este paso a nivel, fíjate lo sencillo que es una vez que bajan las barreras, cruzar, son doce pasos, doce pasos. La gente lo que quiere es que aquí todo esto que son vías, ahí puedes ver el muro, todo esto que son vías, pues las vías vayan por debajo y la gente vaya por arriba. Y está aprobado, está aprobado en el 2006, dos mil seis, doce años. Y en este momento pues hay muro construido hasta la estación del ferrocarril. Hay gente que dice, no, pero es transparente, sí, pero tú lo puedes traspasar, no, ¿verdad que no? Pues nadie lo puede traspasar, ni la Virgen de la Fonsanta hace el milagro y tiene que dar un rodeo para ir a la Fonsanta, al santuario. Y ahí tenemos esa horrible pasarela, así es, esa horrible pasarela, que es la que ahora pues ven aquí la gente cuando se asoma a la ventana de sus casas. Entonces, aquí, fijaos, cuando la gente camine, si es que se llega a estrenar, este error de pasarela, dan a los dormitorios y a los comedores de esas viviendas. Entonces, tendrán que cerrar las ventanas si no quieren tener, pues a una cantidad ingente de personas mirando hacia su casa porque no les queda más remedio. Es que, que vas a mirar al suelo, te caes. Y, pues como cada noche, en esta plaza de soterramiento, tenemos a este lado las gentes, en este día 230 y 7, 7, 38, 238. Aquí tenemos las gentes, desde el 12 de septiembre, todos los días, desde el 12 de septiembre. Esto comienza a partir de las 8, yo me incorporo ahora, pero a partir de las 8 ya comienza a venir la gente. Y a este otro lado, buenas, tenemos los agentes. Ahí tenemos los agentes, al lado de esta horrible pasarela. Al lado de esta horrible pasarela. Saludos, Rosa. Ahora veo quién estáis conectados. Estamos en directo, en Facebook, en YouTube y en Perisco. Saludo a Antonio, que se está conectando desde, lo está viendo desde Facebook. Si no querían que esto lo mostrásemos, pues ahora lo estamos mostrando en Facebook, en YouTube y en Periscope, en directo, en los tres lugares a la vez. Pues fijaos la altura de esta horrible pasarela que da con esas ventanas. Da con esas ventanas, ¿eh? Quien se asoma a esas ventanas vería a la gente caminar en esta pasarela. Es muy desagradable que tú que vivas en un segundo, en un tercero y tengas a la gente caminando como levitando. Bueno, pues Antonio, la campaña de recaudación de crowdfunding para las multas, en principio sigue activa. En principio sigue activa. A ver si ahora después pongo yo ahí un enlace en Facebook y lo puedes comprobar, ¿eh? Pero en principio sigue activa, que lo está comentando ahora. Ana, buenas noches. Buenas noches, Ana. Y bueno, y aquí Fortelema, desde Yecla. Buenas noches, Lola, Agustín, desde Sevilla. Si no me equivoco, José Antonio. Inma. Alejandro. Midori, Aurora, José Luis, José Nicolás, Lluvia. Y María Dolores. Y Leo también. Bueno, si es que estamos aquí toda la familia. Bueno, faltan ahí algunas personas. Mira, Marcos ahora se nos une. E Inma, que se la echa mucho en falta cuando no está. Pero ahí está. Ahí está hoy. Nuestra Inma. Aquí. Ah, Leo de Leonor. Leo de Leonor. Manuel también. Y compartiendo. Eso es, Manuel. Muy bien. Hay que compartir que Murcia no se parte. Murcia se comparte. Pero Murcia no se parte. Antonio dice que quedan todavía ocho días en la campaña de crowdfunding. Pero ha comprobado la campaña en la página golleo.org para la arrecadación de multas. Un saludo, Antonio. Sergio, se nos incorpora ahora. Venga, que Paco, el carnicero. Animándonos que el próximo domingo 13, Aveniel. Aveniel, no, pues no, ni a un jardín ni nada, allí al Solanero. ¿A qué hora, Paco? Saldremos de aquí a aquí, concentrados a las 10 de la mañana. Aquí. Se llama la plaza de desentramiento. Aquí. Y entonces, las mariposas, aquí nos juntamos las crisálidas y los gusanos. Entonces, se convertiremos en mariposas y en las mariposas. Unas irán en bicicleta. Chin, 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 chin. Que son unos 40 minutos. Nah, nah, 40 minutos. 39. Otros cogerán el tren de cercanía. Son 9 minutos, 8, 8. Hostia, porque eso corre mucho. Otros, a lo mejor en autobús. Eso. Por eso llevarán mochilas, llevarán paraguas, y llevarán un perro de todo el autocarro. Otros, el bicho de la, corriendo, chom, 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 corriendo. Y vamos a ir a la estación de Beniel. A la estación, a la estación. No al jardín. No a la afuera. La estación, para ver la estación allí donde está el parking. Para esperar coger el tren. No vamos a ocupar el parking. En el parking estamos tomando el bocadillo, esperando al tren. Porque hay que volver con el tren. En la estación. La estación que ahí podía quedarse perfectamente el AVE. ¡Claro! Y vamos a poner a venir en el mapa. Que no quiere ponerle a mi alcalde de Ballesta, ni Diego Conesa, ni Mario Gómez. Estos políticos no quieren poner a venir en el mapa. Dicen que venir está muy lejos. Venir está aquí al lado. Es murcianica. Y lo vamos a comprobar. Y lo vamos a comprobar. Domingo 13 a la 10 de la mañana. Domingo 13. El próximo domingo. Y además, voy a hacer dos o tres visitas. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Voy a venir todos los días. Le voy a ganar a Cecilio con su Instagram. Voy a ganar y voy a hacer competencia. La hora y le voy a ganar. O sea, esperadme. ¿Cómo se llama Islo de Venier? ¿Vinelense? Pues tenéis que decírmelo. Pues tengo que llamarlo por otro nombre. Hay que enterarse de eso, ¿eh? Hay que enterarse. El gentilicio de la gente debe ir. Como queremos ponerlo en el mapa, tenemos que culturalizar. Tenemos que saber cuál es su iglesia. Cuáles son sus fiestas. Qué sitio hermoso tienen. Que tienen que tener muchos. Pues hay que enterarse. Para comunicar a toda nuestra región que Meriel merece una estación de ave. Porque además la estación no tiene comparación alguna con el apiadero este que tenemos por aquí. Una estación maravillosa, con un parque grandísimo, un espacio ahí para plantar arbolicos también tiene sitio. Muy bueno. Vamos a venir. Para ponerla en el mapa. Ni Diego Coneza. Ni Mario Gómez, que está desaparecido. ¿Has visto alguna Mario Gómez? Yo no lo he visto. Ha desaparecido. Diego Coneza da la cara por lo menos. Pues dice que va a pagar las multas. Dice que no quiere la ave, pero... Y el otro... Ah, es Vallesta. Vallesta ni lo nombra ese. Diego Coneza es el alcalde de Alhama y secretario general del PSOE en la región de Murcia. Ex-alcalde. Ex-alcalde. Eso es. Ex-alcalde de Alhama y es actual secretario general del PSOE de la región de Murcia. Mario Gómez, concejal de Ciudadanos, de CS. ¿Has desaparecido? Lo habéis visto por un lado. No lo vemos por ningún sitio. Venía antes a las vías aquí a echar una mano. No lo vemos. Si lo veis, decirle que lo queremos, que ese es nuestro hijo pródigo, que venga a las vías, que el ayuntamiento dijo venir coste cero. Pues que venga aquí a las vías, señor Mario. Pero Mario, desde que decía que no a las multas, pero luego votó que sí, ¿no? Pues que dice que el comer pipa es una violencia. Dice que las multas eran cosas de violencia. Entonces, comer pipa, señor Mario Gómez, de Ciudadanos, mil euros por comer pipa, explíquemelo, señor Mario. Desaparecido, Mario. Venga, a ver. Que te queremos, Mario, tú tranquilo, que nosotros te recogemos. Eres nuestro hijo pródigo. Diego Gonesa, también te queremos. Y a Ballesta también lo queremos. Mira por dónde, a Ballesta, hijo mío, a Ballesta queremos. Fíjate si se le quiere, que hasta tiene aquí una pasarela, la pasarela Ballesta. Una pasarela, pero que no es para... Un monumento aquí. Que no es para colgarlo, señor Ballesta, no se preocupe usted que no es para colgarlo, es para que usted ve... Pues no lo vea. No venga, esto lo vamos a quitar antes que venga. Bueno, aquí me veis que le voy a poner a... Mariluz. Que le voy a poner a Cecilio lo del muro. Bueno, pues aquí con Mariluz, que también, Mariluz ahora se... Tiene Periscope y retransmite, Hay que seguir a Mariluz Orozco. Aquí la tenemos. Y a ver si Paco también se anima y nos hace Periscope y... No, pero también, pero en Instagram también puedes hacer... Lo que sea, da lo mismo. Da lo mismo. Facebook, que es lo que más... Un Facebook Live, lo que sea. Me grabo en la tele, en el espejo. Muchas gracias. Te lo dije. Pues sí. Espero que no se pierda. Pero por lo menos, hombre, que... Tengo esa y tengo... Murcia nos une. ¿Eh? Voy a buscar, vecinos de Venia, voy a buscar en el Google y cómo se llaman los de Venia. Venga. Y a ver si vas para allá todos los días, no vaya a ser que no esté Venia y haya que ponerlo. No, no, Venia está allí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Es muy hermoso. Para los políticos murcianos no está. ¿Por eso? Para Ballesta no está. Para Diego con ese tampoco está. Y para Barrio Gómez tampoco, por eso. Para esto no. Pero Venia sí es muy hermosa y Venia la queremos mucho. Tú mira a ver si está y nos lo confirmas. Hace un periscope. Venga, Paco. Mañana a las 4, 5, Venia, 7 minutos y para acá. Venga, ahí está. Venga. Esperadme, ¿eh? Escucha, esperadme allí en la estación que estoy a las 5, 5, 4 y media, 5 estoy allí. Oye, Paco, para que... para que... la gente que no lo sabe, ¿cuánto llevas acumulado en multas? En multas pues llevo 6, tengo ya 6 multas. Capital, capital, 4 por 6, 4 por 5, 2.000, 4.000 euros. Nada. Nada. Al cambio... Al cambio de moneda, 4 pesetas, 4... Aquí lo tenemos, en las vías, todo lo que... Tantas recurrías y no se pagan ninguna. Tantas recurrías se van a ganar todos porque lo vamos a ganar. Ahí está, Paco. Tenemos una gente aquí, unos abogados muy buenos. Un tachaco, vamos, que eso es ni periscopio ni helio, gerio, son tese. Y a Joaquín Contreras, ¡buah! Y a Cecilio, ¡una maravilla! Yo de abogado nada, yo aquí soy... Pero bueno, me abraza y es calor también que me dan, ¿no? Eso sí, eso sí. Y en verano fresquito porque... En verano van a venir todos con bañador. Claro que sí. Claro que sí. Pero no, antes de verano nos van a quitar esto, entonces nos hemos visto vestidos. Vamos a ver. Buenas, Juanvi. Pues Paco Escanicero que nos recuerda que el próximo domingo 13, domingo 13, nos vemos en Beniel. Aquí, en esta plaza, nos vemos a las 10 de la mañana. Y habrá gente que irá en autobús, otra que irá en tren, otra que irá en bicicleta, otra que irá corriendo. ¿Por qué? Pues porque la estación de tren que hay en Beniel es una estación que está bastante capacitada, adecuada para recibir el AVE, no como la estación de Murcia, que es una estación de hace más de 155 años que la pusieron provisionalmente. La inauguró Isabel II, dijo, vale, para un rato. Aquí estamos, con Felipe VI, el rato, más de 155 años. Bien, aquí seguimos con toda la gente. Vamos a ver qué nos cuenta la gente. Juanvi, aquí nuestro viaquingo, comiendo pipas a un ritmo. Un día, Juanvi, tenemos que dar unas pipas contadas. Contadas, contadas, a un grupo de gente, sí. Y a ver quién es el que la come antes. Pero luego buscamos si hay gajos, hay gajos, hay terrazas en el suelo. A ver quién tiene la habilidad, porque hay gente que las come y habla y conversa y escucha y todo. Ahora que no nos ve nadie. Dijimos hace tiempo de hacer un concurso de lanzamiento de pipas. Y podría estar muy bien. Y además, no sé, un número determinado, 10 pipas, por ejemplo, y con el calibre que todas tuvieran la misma altura, el mismo grosor. Entonces, hace una línea en el suelo como las aceitunas en ciezas. A ver, y ahora seguimos con lo que nos comenta. Adelante. El tema de los días que para el próximo domingo a las 10 voy a ser reiterativo en varias cosas, pero quiero ya puntualizar que conforme pasan los días vamos teniendo cosas más claras. Se va a salir de aquí a las 10. A las 10 el colectivo de la Bid Murcia en Bici saldrá de aquí. A las 10, 10 y cuarto. El tema consiste en que todos estemos aquí. El tema consiste en que a las 10 estemos todos aquí para despedir primero al colectivo de Murcia en Bici y después vamos a enfrentar un autobús, un único autobús con 55 plazas. Se está apuntando la gente. El precio son 4 euros ida y vuelta. Vamos a ver. De eso quiero hacer una pequeña aclaración porque puede que surjan dudas y no quiero que existan dudas jamás al respecto. En un principio se habló de 2 euros el viaje de ida y vuelta y ha circulado en las redes. Tenía su sentido y es que Crisanto Lorente que es el que nos va a llevar nos dijo que si él podía ir que no lo tiene seguro no nos cobraba nada. Nos cobraba los gastos del autobús la gasolina etcétera etcétera y salíamos a 2 euros. Pero que si no tendría que contratar pagarle a su chofe y tenerlo allí con lo cual entonces se duplicaría el precio. Entonces preferimos cobrar los 4 euros por si el hombre no puede ir y luego una vez que haya hecho eso como se está apuntando la gente o se devuelven los 2 euros si nos lleva Crisanto las cosas claras o si lo decidís vosotros se echa la hucha de las multas o lo que queráis. Eso es lo que queráis. Vamos a ver. Pero eso es lo que quiero que se quede bien claro. En un principio se habló de 2 euros por ese motivo pero su precio en realidad serían 4 euros ida y vuelta. ¿De acuerdo? Y se va a enfrentar solo un autobús porque la intención es que vayamos bici autobús y tren ¿por qué? Porque son las 3 posibilidades y a pie también podríamos ir pero bueno las 3 posibilidades que queremos demostrar de que Beniel es viable como estación provisional y que tardan aproximadamente unos 10 10 minutos en un tren lanzadera que es lo que lo vamos a comprobar el domingo el autobús que tarda aproximadamente unos 20 minutos y en bicicleta que podría tardarse 40 minutos a un ritmo normal pero como se va a ir en plan familiar el recorrido de la bicicleta va a ser más largo no, el recorrido no el tiempo que se va la duración que va a tener ellos se van por la huerta va a ser un poquito lúdico ellos se van a ir personas a partir de 8 años en bicicleta por supuesto acompañados de sus padres respectivos o un familiar también se están ofreciendo y ya lo diremos más concretamente para el que quiera es en bicicleta la posibilidad de hacerle una puesta a punto el que tenga una bicicleta en casa y no la utilice muy a menudo se va a hacer una puesta a punto de Tomás no sé si lo conocéis y los de Murcia en bici que van a hacer una especie de puesta a punto el que quiera o tenga una bicicleta ya se concretará sitio y hora para aquel que aquí lo quiera o ahora lo dice Miguel Ángel vale y luego tenemos la opción del tren ya hemos cerrado el autobús estamos hablando de Murcia en bici y esto que quede muy claro es una cosa que hemos promovido entre Murcia en bici la plataforma para los aterramientos porque no sé yo creo que va a ser bonito un acto lúdico reivindicativo y va a ser bonito vamos a pasar un día de convivencia lo vuelvo a repetir nos llevaremos las viandas estamos haciendo gestiones para que la bebida allí nos salga a un precio bastante módico y muy razonable y lo tengamos muy cerca donde vamos a estar porque ya hemos estado en conexión con la alcaldesa de Beniel nos cede un número determinado de sillas de todas maneras yo recomiendo que el que pueda se lleve una banquetilla porque van a ser unas 150 o 200 sillas las que nos puede proporcionar que son propiedad del ayuntamiento y posiblemente vamos a estar en un jardín muy próximo o en un paseo entonces ya veremos la posibilidad también de llevarnos unas jaimas de esas como expliqué para el tema de sombra pero sobre todo las viandas debemos de llevárnoslas compartirlas o lo que cada uno quiera la fiambrera una excursión o un picnic como lo queramos llamar las bebidas el que quiera que se las lleve y el que no estamos gestionando para la posibilidad de a un precio módico como os vuelvo a repetir lo tengamos allí y luego está la posibilidad del tren ¿por qué el tren? el tren es lo que más nos une las vías a nuestra reivindicación vamos a hacer los tres itinerarios yo aconsejo del que quiera ir en tren por aquello de que no nos veamos el propio domingo porque el tren sale a las 11 hay un tren que sale hacia Alicante el cercanía que podemos coger ese sale a las 11 de la mañana de la estación del Carmen yo personalmente creo que si vamos a ir un número elevado de personas para no llevarnos la sorpresa de encontrarnos de que no haya vagón viernes sábado podemos ir sacando anticipadamente ¿no se puede? las cercanías son en el pues entonces olvidado pondremos en un aprieto a que pongan a que tengan que enganchar más vagones si somos más personas de lo que ellos tengan pensado habitualmente de todas maneras si nos están escuchando los jefes de estación que vayan tomando notas y que pongan más vagones porque queremos petarlo y petarlo es llenarlo de gente y luego también está la opción de aquel que quiera por aquellas circunstancias que pueda ser pues que utilice su vehículo particular y se vaya o se venga cuando crea oportuno ese es el acto y el plan ya diremos más conforme vayan avanzando los días pero creo que con estas ideas que os he dado lo tenéis claro ¿de acuerdo? hay alguna duda que ya iremos concretando como lo voy a repetir pero ¿lo tenéis medianamente claro? vale pues entonces le paso la palabra a Fernando y a Miguel Ángel al respecto ¿de regreso a qué hora? de regreso ya horario lo que haya a ver 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 a título de informativo hay un grupo de gente que lo vamos a hacer corriendo aquí está Cristina he visto a José Luis entonces del grupo de corredores de Santa Rabia por lo menos ya somos 6 que estamos comprometidos a hacerlo corriendo estaremos aquí a las 10 de la mañana y bueno aquel que quiera ya sabe que son por lo menos 16 kilómetros aunque vayamos a 6 minutos el kilómetro lo haremos ¿vale? ¿me puedo apuntar yo? no queremos dejar a nadie atrás es decir que todos los que vayamos corriendo iremos juntos ¿vale? no queremos dejar lo digo para que el que quiera o pueda se anime luego el tema de el tema de la bicicleta con dos pedales se ofrece hacer puesta a punto de forma gratuita para todos aquellos que vayamos a venir en bicicleta eso era una de las cosas que había que comentar y desde Murcia y desde Murcia en bici todos los miércoles hacemos un taller autogestionado es decir dos personas que tienen de bici para que la arregleis vosotros mismos y con ayuda de ellos decir que bueno yo le daría prioridad a la gente que no puede ir corriendo no puede ir en bici o después la incertidumbre de lo del tren al autobús le daría prioridad a las personas mayores para que puedan cogerlo los que puedan ir en bici o corriendo que adelante y también hay está publicado un documento de comparte tu bici es decir yo tengo tres bicis pues ya he ofrecido una y alguien que pues yo me gustaría ir pues se la cedo ¿se oye ahora? sí bien entonces el documento está ahí en los detalles de la ruta y que yo ofrezco la bici a Joaquín lo he puesto en mi correo quien quiera poner su su teléfono pues le llaman y digo oye tengo una bici sí pues te dejo el DNI o la confianza si te conozco o dame 100 euros y después me lo devuelve pero está el hecho de que no negociemos con las bicis para eso están las tiendas de alquiler pero bueno yo creo que ya que hemos creado aquí en familia de malos se puede hacer para el que quiera ir en bici bueno pues esos son los detalles que el miércoles si queréis reparar la bici lo que ha dicho que Tomás con dos pedales que incluso cede seis bicis decía y que os animéis si tenéis la bici y todos aquí a las 10 ¿no? concentración todos aquí a las 10 está en en calle en al lado de Comisaría en la calle Correo en frente del hotel Arco de San Juan y un detalle es que está convocada desde Murcia en Bici lo hemos convocado como manifestación de bici al tren tenemos causas comunes que solo dejan subir dos bici a los trenes y que la ve llega sin soterrar pero sin mejorar la línea de cercanía y esa es nuestra causa la hemos convocado como manifestación y al ser convocada como manifestación pues yo diría que las los patines también alguien que decía por ahí ¿no? aquí el cámara ¿no? cámara se iba a ir en patines si le da los patines pues aprovecha que tenemos convocada la manifestación para ir pues con patines y nada más he dicho muchas cosas pero que quede claro está claro que va a ser una actividad lúdica festiva y reivindicativa sin olvidar esta última esta última dimensión preguntaban antes por la tienda de Tomás Tomás es un vecino del pueblo que tiene la tienda de bicicletas en la calle de Correos casi pegado a comisaría el portal dos portales antes de comisaría en la calle de Correos y se ha prestado a que a poner a punto bicicletas de quien vaya de ir pero eso sí y lleva razón que no lo dejen para el último día que el sábado no puedan resolver los problemas y entonces a partir de este momento mañana pasado pues pueden ir por allí y poner la bicicleta a punto de manera gratuita bueno me parece que está todo claro tanto corredores como ciclistas como los usuarios del tren y del autobús quedamos todos citados aquí a las 10 de la mañana el domingo los billetes de cercanías no se pueden comprar con antelación como si fuera un billete de larga distancia o de un regional entonces hay que sacarlos esa mañana yo voy a hacer una gestión en la estación de Renfe para decírselo porque quieren poner un tren con más vagones porque ese día el tren lo vamos a llenar y también a ellos les interesa porque bueno ir y llenar un tren de viajeros aunque sea en el trayecto corto de a Kevin y él también le interesa a Renfe bueno me parece que está todo claro ¿verdad? ¿qué vale el tren? ¿qué vale el tren? ¿y de ahí vuelta? ¿no? ¿el tren? el tren el tren el tren el tren el tren es barato pero no te puedo decir no te puedo decir el precio pero es el billete es asequible se saca ida y vuelta la vuelta es abierta no tiene horario y entonces sale más barato ¿2,80 o 3 euros? sí están hablando de 2,80 o 3 euros ida y vuelta de manera que el precio es accesible vamos bueno esta mañana hemos tenido ocasión de hablar con la alcaldesa de Beniel porque os informaré hemos tenido una reunión en la sede del Partido Socialista y estaba ella presente y ya hemos quedado para resolver dudas mañana nos vamos a acercar Pepe Esparcia no sé si está por aquí y yo dos o tres de nosotros iremos en nuestro coche y allí sobre el terreno veremos el lugar que nos ofrece Mari Carmen la alcaldesa porque queríamos que fuera en el propio espacio que hay de aparcamientos de Renfe pero eso es propiedad de Renfe de Adip del Ministerio y ella no puede disponer de ese espacio pero hay espacios espacios en el en ese ámbito de cercano a la estación y vamos a ver cuál es el que mejor se atiene a nuestras expectativas que si puede ser está pegado pegado al muro que es donde hemos ido otras veces hay ahí un espacio grande un paseo grande que pudiera ser pudiera ser el adecuado bueno pues yo no quiero enrollarme mucho pero quiero informaros de dos o tres cosas ayer ayer la ferie en la fiesta de los mayos de Alhama es una fiesta especial yo tengo que confesar que no había estado no había ido nunca y es una fiesta que ya la conocéis algunos porque ha habido noticias en Pensa y en la televisión ya sabéis que se trata de unos rincones en el que se escenifican escenas de muchas veces son cosas antiguas como se planchaba antiguamente la ropa o como se lavaba en la pila o como casi siempre son reproducción de costumbres antiguas y tiene un sentido así de recordar tiempos pasados hay otras que son críticas y entonces pues pasa como en las fallas de Valencia que aparecen personajes de la sociedad que se critican y hubo una de ellas que estaba dedicada había dos temas críticos y actuales que era una de los pensionistas hablando de la subida de las pensiones y todo lo que hay en torno a la movilización de los yayos flautas y otra referida al soterramiento la verdad es que hoy hoy en la opinión vienen algunas fotos y hay una una foto del rincón del soterramiento fue un era una escena que reproducía bastante bien lo que está aquí sucediendo por allí había un muñeco que reproducía mis facciones con más o menos acierto le faltaba barriga la verdad y Ana también estaba por allí con su silleta a cuestas y fue una jornada muy muy sentimental porque lo que allí se se pudo ver gráficamente era el apoyo de ciudadanos de Alhama que no son afectados por el soterramiento de Murcia que apoyaban nuestra reivindicación abiertamente y aquello que allí se significaba pues era justamente en apoyo de nuestra tesis no faltaba entre los muñecos uno que representaba a nuestro querido delegado del gobierno Bernabé con la policía con dos policías la derecha e izquierda que bueno pues escenificaba también lo que aquí está sucediendo pero era importante yo pues me vine con el buen sabor de boca de que un pueblo alejado de este entorno nuestro como es Alhama pues hizo ese detalle de solidarizarse y en una de esas escenas que es una fiesta de interés nacional fuera dedicada al soterramiento y es que la solidaridad es como los vasos comunicantes y así como ayer en Alhama se unían a nosotros ese mismo vaso comunicante nos llama a que mañana a las siete de la tarde la marea verde la marea que defiende la enseñanza pública nos llama y yo lo digo ahí por ahí en los whatsapp ya carteles que nos llama mañana a las siete de la tarde si somos solidarios y pedimos que vengan aquí apoyarnos a nosotros os proponemos que mañana a las siete estemos en la plaza de la Fuenzanta si tenéis un 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 el seis verde que es el color de la de la marea de enseñanza pues os lo ponéis y a lo mejor alguno tenéis hasta la camiseta de defensa de la de la de la enseñanza pública de manera que mañana estamos citados con los padres y alumnos y sindicatos de la enseñanza que forman la plataforma en defensa de la enseñanza pública informaros por otro lado que esta tarde hoy esta tarde no a mediodía ya se nos ha hecho casi la tarde porque hemos terminado a las dos y media hemos tenido una reunión en en la sede del partido socialista porque eh ha venido a Murcia una eurodiputada de la que en noviembre pasado estuvimos eh cuando estuvimos en Madrid eh perdón en Bruselas eh visitamos el parlamento europeo un grupo de nosotros y estuvimos en contacto con eurodiputados de distintos grupos políticos eso sí del partido popular no nos vimos porque no quisieron reunirse con nosotros como pasa también aquí y una de ellas Inés Ayala ha venido hoy y pues hemos querido hemos querido conveniente estar con ella para recordarle lo que se acordó en la petición de en la comisión de peticiones y recordarle que a la misma comisión hemos mandado documentación que demuestra una vez más que lo que se está haciendo aquí es una obra ilegal y ya hay eurodiputados que están preguntando a la presidenta de la comisión de peticiones si sabe que aquí se está cometiendo se está llevando adelante una obra ilegal con una tramposa trama de acuerdos tomados al margen de la ley bueno entonces pues ha tomado nota y bueno pues intervendrá también en Bruselas tratando de resolver la cuestión nuestra y bueno pues de momento me parece que no tengo nada más que informaros mañana a las 9 a las 7 de la tarde 19 horas en la plaza Fonsanta con los que defienden la enseñanza pública y ir preparando el ato para que el domingo estemos como ya se ha hablado en Beniel lo de la fiscalía sí por otro lado hoy se ha hecho eco se han hecho eco los medios la especialmente las emisoras de radio la SER aunque también algún medio escrito la Onda Cero Onda Cero nos ha llamado y ya hay Radio Nacional de España esta tarde me ha llamado aquí para que explique la situación y entonces pues resulta creo que lo dijimos antes ayer como una primera pincelada la denuncia que ha puesto una vecina de aquí del barrio ha sido aceptada a trámite por el fiscal y no solamente como ha abierto diligencias no solamente como como derechos administrativos si no ha abierto diligencias por lo penal porque la denuncia va contra los que administran Adif y el Ministerio de Fomento en relación con la obra que aquí se está haciendo y con la propia empresa constructora porque ha habido ahí un amaño tramposo para no cumplir la ley y resolver el tema de una manera que la denunciante demuestra que es una medida arbitraria y por lo tanto se está cometiendo presuntamente un delito de prevaricación de manera que esa es la situación y creo que eso puede mover algunas conciencias o algunas eh eh algunas mentalidades de los que están cometiendo este este atropello en cualquier caso el tiempo que se tomó el fiscal de una denuncia anterior que fue hasta el mes de mayo pues ya estamos hoy es siete mañana ocho estamos ya en la primera quincena de mes y este mes este mes de mayo deben deben resolverse algunas dudas eh porque algunos pensamos que la justicia va a aclarar lo que no lo que no aclaran los políticos la clase política hemos perdido su confianza pero nosotros yo personalmente tengo confianza en que la justicia pueda poner firmes algunos de los que están cometiendo este este atropello ya nada más estaremos pendientes a ver que que dicen los medios y tenemos que seguir aquí todos los días naturalmente gracias que no queremos que no queremos muro que no que no queremos muro que no fuerte Manolo, ha venido fuerte, Manolo está ya otra vez en forma, ha sido un ensayo dice, Manolo que grande, Manolo no le hace falta megáfono, Manolo tiene tanta voz como dignidad, no le hace falta megáfono alguno, aquí seguimos, acaba de finalizar la palabra de Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Pro Soterramiento, en este ducentésimo trigésimo octavo día seguido de protestas, 238, 238, serie quinta, premio agraciado en la plaza de Soterramiento, sí, sí. Tremendo, 238 días seguidos de protestas, desde el 12 de septiembre, y todo porque no, la gente no quiere muros ni trenes en superficie, y menos una pasarela como esa construida sobre acequias. protestan porque están poniendo un muro, que está partiendo la ciudad, y ya lleva 238 días seguidos, 238, y aquí tenemos siempre, cada día, los agentes a un lado, y las gentes al otro lado, el muro obligará a la gente, en lugar de esperar a que suba la barrera, en el caso de que pase el tren, y caminar a 12 pasos, la obligará a recorrer algunos kilómetros. El muro es porque quieren traer un tren de alta velocidad, pero sobre todo, sobre todo, quieren traer un tren de mercancías. Entonces, pese a estar aprobado ya hace 6 años, 6, 12 años, desde el 2006, que las vías, estas vías que vemos aquí, iban a estar soterradas, pues pese a eso, ahora, lo que están construyendo es un muro, a toda prisa, que de no estar estas protestas, ya estará construido, porque parte del muro, fue derribado, el 3 de octubre, y la gente, por protestar, ya acumula multas, de más de 40.000 euros, hay multas por valor, acumulado, de más de 40.000 euros. Vamos a ver. Joaquín. De maquillarles, de hacerles, de entretenerlos, y que sea una mañana amena, y divertida también, para los padres, de manera que tenerlo en cuenta, animaros, y el domingo, todos a Beniel, a pasarlo, muy bien. Gracias. Pues Joaquín, que quería añadir, que no pasa nada, si, se va con niños, que niñas, el domingo, a esa excursión, a Beniel, que es, ahí hay una estación, que sí estaría preparada, para poder traer, el tren, de alta velocidad, hasta, esa estación, posteriormente, si quieren, pues soterrar, aquí las vías, aquí las vías, buenas, Mari Carmen, buenas Loli, y entonces, pues, hay una excursión, para ver, precisamente, esa estación, para verla, pues a ver, aquí, había un proyecto, que es, había un proyecto, proyecto de hacer, proyecto, que sí, que sí, que la gente, compró su vivienda, en base también, a ese proyecto, que todas estas vías, iban a estar soterradas, todas las vías, soterradas, aquí, iba a haber una gran avenida, un boulevard, iban a construir, 1400 casas, un hotel, y un rascacielos, ¿sabes? y ahora, ¿sabes lo que hay? muro, muro que te crió, muro, y si no llega a ser, porque la gente, está luchando, 238 días, esto ya estaría cortado, no se podría pasar, y además del muro, pues, ¿qué hay? pues han puesto, esa horrible pasarela, aquí, el gobierno dice, el gobierno dice, que esta pasarela, que esto es temporal, esto es temporal, bueno, Antonio, que esto es temporal, claro, en Valladolid, también dijeron, que primero el tren, por arriba, y después por abajo, y llevan más de 10 años, con la ciudad partida, en Granada, llevan más de 3 años, con la ciudad partida, y el tren, en Granada, ¿sabes por dónde va? ¿por arriba? ¿por abajo? el tren no va, a Granada, el tren no va, claro, y con Murcia, se han equivocado, con Murcia, se han equivocado, bueno, sí, sí, aquí, en comparación con México, estamos mejor, y si nos comparamos, con la guerra del Congo, allí con, con los minerales, el cobalto, el coltán, el tántalo, y todo, pues estamos mejor, si siempre hay alguien peor, con que nos podamos comparar, eso seguro, pero aquí, lo que no queremos, como dice Inma, lo que no queremos es Muro, que el próximo año, se celebrará, el 30º aniversario, 30 años de la caída, del Muro de Berlín, sí, pues tiempo atrás, había una ciudad, partida por un muro, y el próximo año, la palabra Muro, será muy sonada, muy sonada, en radio, internet, en televisión, a todas horas, y entonces, habrá gente que dirá, alá, pues, Muro, ¿hablan de Murcia? No, no, hablan de la caída, buena nieve, Rosa, ¿qué? He huido de la acampada, que había por ahí, sí, está ya la acampada, desanada, pero yo le he preguntado, digo, ¿os vais ya? Dice, no, porque se ve que entre ellos hay, hay un poco de, hay lío ahí, y todavía no tienen claro, todavía queda ahí, las caspas las han quitado, sí, pero quedan muchas cosas, ¿el domingo os venís para, para venir? No, yo no me puedo ir, no, 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 porque tengo médicos, bueno, tengo análisis, las misiones las tenemos aquí, las estoy viendo, pero, a ver, el domingo, el domingo, el domingo ha ocupado, ha ocupado, ¿tienes el domingo ocupado, Nieves? Yo también lo tengo, lo tengo comprometido, lo tengo comprometido, el domingo tengo que estar, en mi casa, ella por salud, y yo por fiesta, la salud para ir de fiesta, y la fiesta para tener salud mental, también. No me voy a llevar la botellita, a la vieja, a eso tengo que estar recogiendo, las 24 horas, no lo digas, no da igual, qué bueno, tenemos que recoger, tenemos que recoger 24 horas, o seguiremos, hay que cuidarse, porque esto, si luego te vienen las vías, te sale, intoxicado, te sale, si ya, lo tengo ya todo, el análisis, lo tengo ya todo, y de pensar que tengo, miligramos de gasoil, miligramos de gasoil, si de gasoil, ya está la mili, ya está la mili, ya está la mili, con la silla, Francisco va con su sillica, la terrorista número uno, no digas eso, periodista, 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 la tiene, porque aquí, buenas, saludos de Santiago, de la Catenaria, para Ana, de las vías, anoche hubo robo, y no baja, cobarde, saludo de Santiago, de la Catenaria, para Ana, de las vías, ganó de Barcelona, empataron, no ganó nadie, empataron, pero aquí estaba la gente, todos los días, en las vías, todos los días, ahí están bien, mala, y sin poder estar de pie, también estoy, porque no cierren el paso, ni ve, por eso mismo estoy aquí, porque mucha gente dice, vamos a ver, la gente mayor, que no va a poder subir por la escalera, pero es que yo no me considero mayor, y no me considero, como para subir eso así, del tirón así, que yo vivo en un tercero, ya me cuesta subir arriba, por lo cual, es para todo el mundo, y con el calor, y con el calor, ¿dónde te agarras? Exactamente, o sea, que te subes tus perdaños, y ni siquiera podés cogerte, o sea, es un peligro total, ya no solo para las personas mayores, que necesiten el ascensor, es que lo necesitamos todos, al final. Y es que ahora, que no sabemos dónde van a poner el ascensor, ahora resulta, no sabemos dónde van a poner el ascensor. Pero si, creo que lo tendrán previsto todo, ¿no? Quiero pensar, bueno, ya lo tienen todo previsto, ¿dónde va? Sí, quiero pensar. Bueno, y también queremos, y también queremos pensar, que no teníamos una autovía, que acaba en un bancate de limoneros, y también queremos pensar, que en el hospital Reina Sofía, hay un helipuerto, y algún helicóptero podía aterrizar, y no lo han ni siquiera inaugurado, porque se derrumba el techo. Es que, queremos pensar, tantas cosas en Murcia, que no se puede. Claro, sí, si tiene razón, en el fondo, es así, cada cosa de la que se hace, lo hacen todo de prisa, y todo da igual. ¿Y qué me dice de los embarcaderos del río Segura? Del proyecto Río. Pues yo de eso no sé nada, así que me tendrás que explicar. ¿No sabes nada? Vamos a ver. explícame. ¿Qué quieres que te diga, Cecilia? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, atención. Madre mía. Bueno, esto es el ruido, que se escucha, que se escucha aquí en las vías, ¿eh? Esto es, la gente, por eso lleva, casi 30 años, casi 30 años, de protestas, 30 años, ¿eh? Y desde el 2012, concentraciones todos los martes. ¿Qué tal? 2006, ¿qué iba la... 2006, pero el dinero solo... Y la vida todos los martes. Estábamos todos los martes. Y después de los martes... El dinero estaba, pero hacía falta para algo más urgente. No, sí. Quiero pensar, porque yo soy muy bien pensada, ¿eh? Sí, más urgente, se han perdido, no se han de estar. Te fijas. Eres muy mal pensada. No, vieron. Vamos a ver si se oye bien, ¿eh? Mirad, ¿eh? A ver. Atención a las caras. A ver. Atención a las caras de... de Nieves y de Rosa. Proyecto Murcia-Río. El proyecto Murcia-Río va a convertir el río segura en la columna vertebral de la ciudad y nuestra principal seña de identidad. Ahora que el río está recuperado y sus aguas fluyen limpias y con vida, es el momento de ver los murcianos este espacio natural. Vamos a esperar a que acabe el ruido. ¿Eh? Venga, vamos a ver. Vamos a ver. El proyecto Murcia-Río va a convertir el río segura en la columna vertebral de la ciudad y nuestra principal seña de identidad. Ahora que el río está recuperado y sus aguas fluyen limpias y con vida, es el momento de devolver a los murcianos este espacio natural. Será el mayor parque público de ocio y tiempo libre de Murcia. Un pulmón verde de 250. 150.000 metros cuadrados. Murcia-Río tendrán nuevos espacios verdes, haciendo de Murcia una ciudad más sostenible y con mayor calidad de vida. Tres embarcaderos facilitarán a las familias y los deportistas una forma diferente de la ciudad de su ciudad. ¿Eso cuándo? Esto fue el proyecto con el que Ballesta se hizo alcalde. ¡Ay, madre mía! Esto fue antes, esto fue en el 2015. ¿Dónde estaba yo? Vamos a ver, pero es que tú no has visto que en el 2015 las aguas ya estaban limpias. Sí, habían cambiado de color. Habían cambiado de color. ¿Qué te parece esta barbaridad? Pero un disparate. Y aún quedan, aún quedarían cuatro minutos de disparate. Madre mía, qué disparate. Hay que vivir aquí y hay que estar aquí y pasar todos los días por ahí para saber que esto que están diciendo es un disparate gratisimo. Pero como lo dice, ahora que las aguas están recuperadas y limpias. Proyecto río. Proyecto total. El río segura. El río segura. Eso hace muchos años estaba muy bueno y muy limpia, pero ahora no. Como dice año, ¿cuánto? Pues por lo menos 50. Ah, es que no hemos quedado los dos, no hemos quedado los dos, ya, ya, pero no hemos quedado a los dos que dicen, estamos aquí, nos están vendiendo los motos. Yo no he conocido el río segura, con mucha agua, con mucha agua y muy limpia. Y muchos pescados. Ahora los pescados no valen ni para... Aquí el alcalde quería hacer tres embarcaderos. Tres, tres. Iba a ser... Otro para el presidente. Y acuérdate también que decía... ¿En cualquier sitio te puede hacer la entrevista? ¿En cualquier sitio? ¿En cualquier sitio? No, porque sí. Uno para las tardes. Uno para las tardes, un barco para las tardes. Otro para mirarse quién es. Mirarse quién es. Y el otro para el uva, que íbamos a ir a 14 del año, 14, íbamos a ir a tomarnos la uva a Madrid, con el ave. Y estamos a 18. A eso, pero para que se vayan corriendo y se ahogan por ahí, por Orihuela. Nadie va a ser el pulmón verde de Murcia. De Murcia. Fantástico una cosa. Yo tengo que ver eso. ¿Dónde me tengo que meter para verlo? Verde podrido. ¿Dónde me tengo que meter para verlo? De río. ¿Está en YouTube? Sí, 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 claro. Ah, pues es que no lo había visto, de verdad. Está en YouTube. Dice... Lo que lo pone. Además, Ballesta, aquí. Yo intentaré verlo porque me ha sorprendido. Y de esta barbaridad, ¿no lo has visto? ¿El proyecto Río? No. No. Ah, precioso. Mira, mira. Esto fue el proyecto con el que se presentó para el alcalde Ballesta. Aquí va a ver un jardín, un boulevard. Dani apunta al rostro de Carmina. Carmina, escucha. Escucha, ¿eh? Mira, qué bonito esto. Oh, qué raro. Esto es lo que vamos a tener, ¿no? No, no, esto es lo que vamos a tener en el 2015. Claro. Esto era en el 2015. O sea, que ya se... En el 2015. Igual... Que no ha pasado muchos de años. A ver, si ya hay 400 metros de soterramiento, igual ya hay embarcadero y medio, de hecho. Mira, mira. Pero no le... Vamos a embarcar. Mira, mira, ya verás. Estamos ya contando el fin. Proyecto Murcia Río. Madre mía. Murcia Río. Murcia Río. El proyecto Murcia Río va a convertir el río segura en la columna vertebral de la ciudad y nuestra principal seña de identidad. Ahora que el río está recuperado y sus aguas fluyen limpias y con vida, es el momento de devolver a los murcianos este espacio natural. Será el mayor parque público de ocio y tiempo libre de Murcia. Qué disparate. Un pulmón verde de 250... Qué bonito. De verdad que sí. Vallesta, eres genial, ¿eh? Eres genial, de verdad, Vallesta. Qué promesa más estupenda. Oye, esa esperanza. Esa esperanza tenemos. Mira, uy, que me voy a embarcar y todo. Tres embarcaderos facilitarán a las familias y los deportistas una forma diferente de disfrutar. Esta es nuestra Murcia que vas a conseguir tú, con las pasarelas. También la vamos a conseguir, también con esos cerramientos, ¿verdad, Vallesta? Eres genial, de verdad que sí. Once parques para niños. Once parques para niños. Madre mía, ¿cuántos siento llevar a mis nietos? Oye, pero ¿cómo puede ser esa ilusión que vamos a verte esas cosas? Es posible. El agua será la protagonista de Murcia. Yo quiero que tenga un dolor. Ana, te vas, te voy con ella. De verdad, es estupendo. Te creo que sí. Tremendo. Sí, termina. Buenas, Ana, que se nos marcha. ¿No lo has visto, el proyecto del río? Anda. Bueno, yo me voy. Mira, Ana, unos minutos, mira. Lo que pasa es que apunta también a la cara de Ana, mira. Ha habido un guapetón a mía. Este fue el proyecto con el que se presentó Vallesta para alcalde. ¿Qué va a hacer? Su gran proyecto no era una pasarela, no era un muro, era Murcia Río. Un abrazo. Una vergüenza tiene. Bueno, espérame. A ver, pero tu viste que te hiciste loco, ¿eh? Yo creo que te hiciste loco, ¿eh? Yo creo que te hiciste loco, ¿eh? Yo creo que te hiciste loco, ¿eh? Vamos. Escúchame. Vamos. Proyecto Murcia Río. Qué poca vergüenza. El proyecto Murcia Río va a convertir el río segura en la columna vertebral de la ciudad y nuestra principal seña de identidad. Ahora que el río está recuperado y sus aguas fluyen limpias y con vida, es el momento de devolver a los murcianos este espacio natural. Será el mayor parque público de ocio y tiempo. En el 2015 decía ahora que las aguas están recuperadas y limpias. Vamos a convertir el río en el mayor parque de ocio. Mira. A verle tu madre. Sí. Un verde de 250. Hay que girar para los días. ¿Estás retomitiendo también? Vamos a disfrutar. Pues, Ana, te pasaré el vídeo este para que lo puedas ver con calma ahí en tu casa. Pásamelo, pásamelo. Y va de 2015, ¿eh? De 2015. De 2015. Y le ha dado tiempo a hacer una pasarela. Ojo. Pero ya les queda poco. Les queda poco. Te lo digo yo. Este mes. De disfrutar ellos. Este mes. Y nosotros vamos a disfrutar el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto se deshace. Esto va a venir. Vamos a hacer una cena. ¡Ay, qué cena! Vamos a poner la mesa de larga como de aquí allá al final. Eh, Cecilio. Quiero dar una... Vamos a ver. Ana, no te vayas. Ven aquí. Ven aquí. Voy a dar con el pito. Vamos a ver. Quiero dar un mensaje a la Ana. De aquí, de Santiago el Mayor. Si me estás viendo, qué poca cara tienes. Qué cara de sinvergonzón y asquerosa tienes. Le debes 300 euros a la señora Ana. Y me gustaría que dieras la cara aquí en las vías. Porque tienes... Porque estás denunciada. Y ahora te lo voy a poner yo. Pero mañana lo voy a poner en el cope. Para que te oiga todo el mundo. Y esto es una vergüenza en lo que le debes a la señora Ana. ¡Ay, madre mía! Aquí... Coño, lo hay que decirlo. Esto aquí es el micrófono del pueblo. Hay que decirlo. Para que se entere todo el mundo en lo que es. Que es una sinvergonzona. Una aprovechada. Que a mí me pidió dinero también. No, no. No lo sabías. No, no, no. Soy yo aquí. Vamos. Con grabar. Y ver cómo va creciendo la pasarela esta y el muro. Que parece que es una criatura que ya está a punto de ser adulta. Y se va a independizar. Y no va a independizar a todos. Y a separar. Con eso ya tengo ya bastante. No, no, no. Ana no cruza. Ana no cruza. Está aquí. Esto está en rojo. Y esto es el día a día. Más de 90 trenes. Ana. Y esto así. Y en vez de quitar esto, va y un muro. Que gente. Pero que no. No lo van a conseguir. Este mes. Les queda de estar disfrutando ellos lo que les queda este mes. Y nosotros vamos a disfrutar el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese almatoste que han puesto que es la vergüenza de Murcia y de España entera. Ese almatoste lo van a tener que quitar lo mismo que lo pusieron. Lo mismo que lo pusieron lo van a tener que quitar. Y vamos a disfrutar. Vamos, como vamos a disfrutar. La razón. Ya se han enterado hasta los catalanes. Ellos tienen la fuerza, pero nosotros la razón. Y la dignidad. Y la dignidad, exactamente. Y la dignidad. Exactamente. Mueve mucho. Mueve muchísimo. Lo más grande que puede haber en la persona es tener dignidad. Cosa que no saben ellos lo que es eso. No lo saben lo que es. Así que, nada. Una noche más. Luego, ya les he dicho, digo, luego cuando pase todo esto, que esto va a desaparecer, luego nos juntaremos como mínimo una vez al mes a ir en las canceterías y nos armaremos algo. Mira, con los políticos corruptos que hay aquí en Murcia, tenemos país de protesta en protesta. ¿Sabes? Para el resto de la vida. Y igual que antes decían que una ardilla podía cruzar España de arriba abajo, de árbol en árbol, nosotros podemos vivir toda la vida de protesta en protesta en Murcia, nada más que con toda la corrupción que hay. Porque anda que no hay por remontar, pero mucho. Y lo que hay que hacer es que no sea así, que no haya que ir reivindicando tanta cosa. Bueno, espérate que se ponga en verde. Mira, aquí Jesúsico a la cámara. Bueno, pues ya está en verde, Ana ya pasa al otro lado. Y nosotros volvemos a esta plaza del soterramiento. Ignacio. Paco, escarnicero. Isa, que se nos va también. Paco. Venga, Paco. Venga, Paco. Oye, Paco, pero lo de venir a coste cero, lo dice escarnicero, no era para el domingo, ¿no? Eso es para otra cosa. No, es para el domingo. El domingo ya... El domingo no es a coste cero. No, a coste cero no. Era el super coste cero. Más barato todavía. Más barato. Ahí estáis todos invitados. La dignidad no tiene precio. No, 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 eso no. Totalmente. A avanzarnos y a querernos y con mucho corazón. Bienelense. Bienelense, ¿son? Bienelense, bienelense. ¿Lo de Beniel? Bienelense. 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 Pues... Mucho cariño. Ahí estamos, Paco. Venga. Venga, fíjate más, Paco. Bueno, pues aquí volvemos. No he leído los comentarios mientras estábamos viendo el proyecto Murcia Río. Eh, proyecto Murcia Río. Terrible. Lo podéis buscar, eh, en YouTube. Si queréis echar unas risas. Bueno, igual seáis unos llantos también, eh. Puede ser que sean risas, pueden ser que sean llantos. Proyecto Murcia Río. Bueno, bueno. Aquí os lo estáis pasando bien, eh. Fijo, ¿qué, qué, qué, qué? Ni que hubierais visto otro... ¡Dani, me lo llevo! ...otro proyecto del gobierno. Este es de Barcelona. Le mandé a tu amigo... ¿A qué? Le mandé a tu amigo la foto de... Al Pablo y eso. Es de... Sí, de... De Ucrania. No, de Lituania. Sí, de... Ay, correcto. No la he visto, eso como... Pues hay que... Hay que echarle un vistazo. ¿Sí? Pues si no está colgado allí, porque... ¿Hicisteis una fotografía? Sí, 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 sí. ¿Hicisteis una fotografía con el muro? Pues ahora después la buscamos. La miramos antes de que os vayáis o mañana. Madre mía, a las 6.020. Madre mía, a las 6.020. Vamos a pasar un rato a gusto. Ya he visto aquí... Sí. Estaba yo ahí y una risa buena. Tenemos una amiga que viene todas las noches, pero como ayer hubo robo en el fútbol, no ha venido. Ah, amigo. Entonces le queremos mandar un saludo. Saludarla, saludarla. Un saludo, un saludo, un saludo a Ani. Un saludo para Ani. Que se ha quedado en su casa. Me lo llevo. Una cobarde. Bueno, bueno. Hay momentos de todo. Totalmente. Tiene que haber... No, y por eso la gente que le dedica tiempo a fútbol, yo le digo, es compatible con estar en las vías. Sí, sí. Es compatible. Anda que no tiene hora el día para echar unos minutos aquí. Luego le dice que sí, que este año nos acompañamos en el Río Segura. Sí, yo creo que no. Es que ahí hemos estado un rato viendo un vídeo con el que el proyecto, creo que se presentó Ballesta a la alcaldía. Murcia Río. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí. Muy bonito. Tres embarcaderos. Sí. Y que el Río Segura iba a ser el pulmón verde de Murcia. Sí, estamos en espera. Proyecto Murcia Río. Sí, sí, verde está. Como el Mar Menor, verde también está. Verde asqueroso, ¿no? Hay muchos matices. Sí, pero verde está. Verde es... Mira, como los corazones de ahora. Verde es lo que nos pone de la... Siempre con zonaría. No, yo no puedo bañar en el Mar Menor. ¿Ah, sí? Que se va cada vez mejor, sí. Te lo dices. Te digo si la baña, ¿eh? Yo, nosotros veníamos en aquella zona y yo... Oye, que López mira si se marque un fraga en Palomar. Se bañe, se bañe. Se bañe en el Mar Menor. Eso sí es verdad. Sí, 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 sí. Pero yo creo que no lo va a hacer. Igual que tampoco viene aquí a ver lo que está pasando a los vecinos. Sujétame un momento esto. Echame un cable. Sí, Jorge. No, López mira, yo creo que no se va... No tiene... No parece que es que se vaya a bañar en el Mar Menor. Ah, mira. ¿Pero la has enviado, la fotografía? A veces que no se enviarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos a enseñarle aquí, en la cámara. Uy, aquí se ve bien. No, no, se ve bien. Vamos a ver, mira. Vamos a ver si se ve bien. No al muro en Lituania. A ver qué tal se ve. Perfecto. Ahí tenemos a Santiago ya para aquí. No al muro en Lituania. Fijaos si llegan lejos. Si baja de ese se ve el vino. Se ve el vino. ¿Ves qué? Si baja se ve de dónde está hecha la foto. No, para abajo. Ah, mira. Ahora sí. Ahora pone Bill News. Pero no sé. ¿Dónde pone Bill News? Ah, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Vale, aquí. Ahí lo tenemos. Ahí sí. Ahora sí. Fijaos, los murcianos se mueven, ¿eh? Da tiempo a ir a Lituania. Poner la bandera. Volver. Ver el fútbol. Ver el fútbol. Levantarse a las seis. Trabajar. Ir a correo. Volver a casa. Todo. Da tiempo a todo aquí en Murcia. A todo da tiempo, ¿eh? Para que luego diga. Lo único que no da tiempo es a pasar el muro y la pasarela. No, eso no lo va a pasar. Eso no lo tengo que consentir, ¿no? Eso no da tiempo, no. No, porque eso es perder salud. Sí. Eso no da tiempo. Bueno, la policía que ha abierto al tráfico rodado. Ya se va. Y se va. Ahora darán la vuelticica. Claro. Vamos a mostrarlo por aquí. Mira, mírame. Que se vea que ya se están despidiendo todos nosotros. Sí. ¿Eh? Venga. Sí. Esto, mira. Esto sabe lo que parece. Me ha parecido un momento. Cuando he dicho hasta luego, y hablando de Lituania. Español es por el mundo. Murcianico es por el mundo. Hasta luego, desde Lituania. Venga, hasta mañana, murcianico. Sí, sí. Esto es murcianico por el mundo. Por el mundo de la dignidad. Cogelo, hermano. ¿Eh? Cogelo, cógelo. Mi hermano sale siempre. ¿Eh? ¿Sí? Venga. Mi hermano siempre se pone el primero en la cámara, Teresa. Siempre se pone el primero. Ya, Teresa, se nos va. Emilio. ¿Marcháis? Está bien, ¿no? ¿Qué hora es? Dilo, dilo para que se vea que esto es, esto es en directo, ¿eh? Estos son todas las verdades del mundo. Mira, mira, mira. Aquí tenemos. Espérate, 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 espérate. Mira, mírame, mírame. La 2231. 2231, 2231. Eso. Justo, justo. En directo desde Murcia, la 2231. Nos invitan a que nos subamos a la acera. Hay una pitada para la policía que se va. Y unas risas también. Bueno, aquí la gente protesta también con mucho sentido del humor. Venga, hasta mañana, hasta mañana. Aquí llevamos 238 días, ¿eh? Esto, si te... Se graba la risa, se graba la risa. Sí, sí, vamos para allá, vamos para allá, sí, sí. Despedimos últimamente allí. Vamos, venga. Madre luz, vamos. Pregúntale quién es Jordi. Dile, espera, sí. Hola, señora, ¿quién es Jordi? ¿Quién es Jordi? Pregúntales quién es Jordi, Cecilio. ¿Quién es Jordi? Que es las porras ya donde acaben, de ser niños, los porreros. ¿Qué ha pasado? Ya han bajado a la policía nacional, chavales jóvenes que estaban como un tren, que Jordi se ha vuelto loco. Ah, el Jordi. Yo creía que el Jordi era el policía. ¿Qué va, el Jordi? Que los chavales estaban como un tren y este se ha puesto... Ah, el Jordi. Que al Jordi le ha hecho gracia, Cecilio, ¿no? Jordi, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jordi, una porra. ¿Qué ha pasado, Jordi? Uy, la policía está divina, la policía. Tiene buena porra. Para ver cosas feas está a tiempo, Jordi, ¿no? Para ver cosas feas está a tiempo, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pues te daban ganas de meterme en el coche. Hubiera pasado como eso de la manada, no los denunciar y a la cárcel. Yo no estoy ya a día, mire. Han parado aquí los policías, han parado un rato y se ve que aquí se ha montado el cachondeo. Lo de protección se les ha quedado para adelante. Y ellos se han dado cuenta, pues que han hecho mucho ruido, entonces hemos empezado todas a reírnos. Ha sido eso. Reírse y a sacarle los colores, ¿no? Sí, ellos se murieron de risa, de ver que le ha caído eso para adelante. La protección esa que llevan ellos. ¿Para qué llevan la protección esa que llevan? Por los antidisturbios estos, para las peleas, para las luchas, todo eso. Y el de atrás la pasáis, pues. Pero muy gracioso. Ahí venga reírse, venga reírse, que ellos mismos. Entonces por nosotros no nos faltó reírnos. A Jordi, a Jordi, a Jordi. Ahora verás, ahora verás. Aquí estamos 238 días, ¿eh? Y la gente está yendo, está yendo la policía. Pero bueno, también aquí cachondeo. La gente dice, pregúntale a Jordi. Bueno, cachondeo. Aquí la gente aprovecha cualquier cosa. Aquí en sentido de humor a los murcianos, a los murcianos no nos lo van a quitar. Y el muro sí, el muro sí que nos lo van a quitar. La pasarela también, en sentido de humor, la dignidad, eso no nos lo van a quitar. Eso no nos lo van a quitar. Y todo esto es por el momento en el que dos frugones de la policía se fueron de las vías. Pues abrieron al tráfico rodado y pues pararon aquí. Se ve que se cayó parte de la protección que llevan en las lunas delanteras. Salieron para recogerla. Y pues bueno, aquí la gente tuvo cierto cachondeo. Estuvo sacándole los colores. Y la policía también se estaba riendo. Al parecer, no han tirado pipas desafiadamente. No va a haber multa. Le han sacado los colores, pero no va a haber multa. Si te conectas ahora, por primera vez ves esto. Acuérdate, no, te recordamos que aquí se han multado a la gente, en concreto a Paco Escarnicero. En la multa se indicaba que comía pipas desafiadamente. Hoy no, hoy es un poco cachondeo. Porque aquí en Murcia el humor no se pierde. El humor no se pierde. El humor está sosteniendo también estas protestas. 238 días. 238 días. Sí, sí, Paco lleva ya más de 4.000 euros en multas. Más de 4.000 euros en multas, eh. Tanto antes de la limordaza como después. Lo que pasa es que ya después ya se disparó esto. En YouTube se puede encontrar fácilmente el día 177. 177. Si buscas en Cecilio Cea, en YouTube, 177. Pues ahí en la hora y cuatro minutos, creo recordar, Paco habla de la multa y la muestra y la enseña. Se busca, mira, lo dejo por aquí, por si todavía no... Ahora mismo estamos transmitiendo en directo en Facebook, en Periscope y en YouTube. Y en YouTube están gran parte de todos los vídeos. Falta publicarlos todos o la mayoría para que los puedas ver de todos los meses, todos los días aquí en las vías. Pero si buscas en Cecilio Cea, en YouTube, el día 177, podrás ver la multa de Paco. Una de las multas, iba con una colección de multas. Iba con una colección de multas. Aquí el cachondeo con Juanvi, a saber lo que le estarán diciendo a nuestro víaquingo. ¿De qué muros hablan? Sí, 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 aquí mucho cachondeo. Anda, anda. Anda que... ¿De qué muros hablan? Pues hablamos de un muro que están construyendo. Lo acabarían poniendo a cada lado, de momento está en el lado sur. Y quieren traer un tren de alta velocidad a Murcia, pero sobre todo un tren de mercancías, que entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas, cuya longitud puede ser hasta unos 750 metros. Y que pase como ese tren, aquí, pues pegado al instituto, al colegio, a viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Que para que pueda pasar el tren de alta velocidad y el otro tren de mercancías, tienen que construir un... Y poner lo que ya están haciendo, unas catenarias de 25.000 voltios y un muro de varios kilómetros de longitud, formado por una base de hormigón, una serie de pilares metálicos, que sostiene unas pantallas de metaculato. ¿Qué sucede? Que ahora mismo estás viendo a los coches pasar de un lado al otro. Eso sería imposible. Sería imposible. Lo que tendría que hacer la gente es subir por esas pasarelas que estás viendo ahí. Por esa pasarela construida sobre acequias. Es decir, abajo está hueco. Ahí abajo está hueco. Hay acequias. Hay una serie de acequias. Pero los coches no pasarían porque eso estaría cortado. Más adelante, a un kilómetro, a poco más de un kilómetro, hay otro paso nivel cortado. Entonces, los coches tendrían que ir hacia un lado o hacia el otro lado. Dirás tú, ¿y cómo vienen las ambulancias del hospital que están al otro lado? Ah, pues... ¿Para qué enfermas? Claro, eso es lo que... ¿Para qué tienes accidentes? Pues lo que habrá que hacer es no tener accidentes. Venga, Pedro. Vámonos ya. Sí, ya enseguida viene. Venga, Pedro. Un abrazo. La gente se nos está despidiendo. Pues ese es el asunto. Ese es el asunto. Que no es lo mismo vivir al otro lado de la vía que vivir al otro lado de la calle que vivir al otro lado del muro. La gente está viviendo de siempre al otro lado de la vía. Pero puede cruzar con dificultad, puede soportar ruido en más de 90 trenes, pero pueden cruzar. Lo que está proyectado en el 2006 aprobado en el Boletín Oficial del Regimiento de Murcia era soterramiento. Las vías por abajo, la gente por arriba. 12 años. Pasan los años, pasan los trenes, llega a los muros. Ese es el tema. Ese es el tema. Por eso esto, tú tienes que compartirlo. La gente somos los medios. Y debemos darle difusión. Debemos darle difusión. Porque esto, si un día ves en televisión, si un día ves en televisión, en Murcia llevan protestando porque están colocando un muro, ya están hablando del pasado. Porque nosotros llevamos aquí, la gente lleva aquí 238 días. Y si contamos que todo comenzó con una acampada de la plataforma PROS de Herramiento, siete días antes, serían 245. Es decir, son prácticamente ocho meses de protestas diarias, todos los días. Todos los días, sábado, domingos, todos los días. Noche buena, noche vieja, reyes, todos los días. No importa, aquí todos los días. Que la gente no quiere muros, la gente no quiere pasarelas, no quiere que le encierre. Se verán afectadas cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas. Gonzalo, Mujayo. Cientos de miles de personas afectadas por un muro en Murcia. La gente que dice, pues, la unidad de España y la unidad de Murcia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Mira. ¿Habéis hecho un amago de hilo? Y ahora... Y ahora, mira, aquí... María, aquí se nos pone aquí ahora a cenar. Vaya, vaya. Se nos ha ido mucha gente, pero aquí todavía queda gente. A esta hora... Claro, es que... Siéntate, Jesúsico. Tú ya has cenado, ¿no, Jesús? Si, ella ha cenado. Entonces ya no hay hambre en España. Ya no hay hambre. Madre mía. 238 días. Por aquí, Mirna te dice que buen provecho. Gracias. Buen provecho. La unidad de Murcia está en Manchester United. Sí, José Antonio, sí. ¿Eh? Vamos a ver, aquí, mira, aquí tenemos... Menuda... Menuda Moncloa me tenéis aquí montada, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que ver... Ya está Jordi, mañana le voy a traer... Para que vea que tenemos cojones. Yo ya me iba para allá... Todavía nosotras aquí... Yo ya me iba para allá pensando... Esta ya se me va. No va a ser que pongan el muro. Estamos aquí pendientes de que nos pongan el muro. Pero quítame ya el negocio. El lado bueno. El lado bueno. El lado bueno. A Jordi mañana le voy a traer una cosa que te voy a... ¡Eh! ¡Ven para... ¡Jordi, ven! ¡Jordi, ven! ¡Ven, que no te va a grabar! ¡Que vienen los polis! ¡Eh, martia! Este verdadero Consejo de Gobierno, Cecilio... La Moncloa Vía, dice. La Moncloa Vía. Y aquí, claro, ¿eh? La Morena sabe muy guapa. El otro te va a grabar. Claro que sí, la Morena, claro. Te he puesto que es guapa, mi Morena. Pobre Jordi, dicen por aquí. Bueno, pues... Nosotros enseguida nos vamos ahí. Estamos en directo en YouTube, en Facebook y en Periscope. Bueno, y por tanto también en Twitter. Cuando entras en la cuenta de Twitter... ¿Has visto? Claro, es que... A ver, a las vías vas y de lo que lleves comerás. Comerás, claro. Esto es así. Que a ver, que solo de pipas no nos podemos alimentar, ¿eh? Mira, mira. Mira, mira. De Juan. ¡Ale! ¡Ale, Juan! Sí, sí, sí. Ahora, eso lo decimos todo aquí. Sí, sí, sí. Las pipas es un símbolo ya de esta protesta. Más aún cuando... Más aún cuando... Cuando... Ya me sigue, dice Mirna. Cuando la policía indicaba que en la multa, ¿eh? Que estaban lanzando pipas, comiendo pipas desafiadamente. Es que eso... Pues esto es Murcia, ¿eh? Murcia ya lo que queda de esta noche, ya poquito. Pero... A partir de las ocho, ¿eh? Yo suelo conectar a las nueve. A partir de las nueve, también gusta, ¿no? El venir a veces antes y estar por aquí con la gente. La mayor parte de las veces vengo ya con el tiempo muy pillado, ¿eh? Y nos conectamos más tarde, pero hay que dejar constancia de esta lucha. De esta lucha. 238 días seguidos de protesta. 200... Aquí dice la gente, vámonos a cortar las vías, dice. Aquí hay fuerza para todo, ¿eh? Petón. Pues morts, petón también. ¿Desde dónde, Mirna? ¿Desde dónde te conectas? Saludos a Jordi Rius, también, ¿eh? Que es uno de los condicionales... Sí, de Cataluña, pero ¿desde qué lugar? ¿Qué lugar? A Jaume, también. De San Andreu. Venga, hasta luego, Deo. A Noelia, su mujer. A Yusia, su niña. Ah, de Osona. Sí, sí. Pues aquí, fijaos, ¿eh? Loli, que es de aquí de Murcia, y que está en las vías, ha estado por tres. Pues... Que te llame Mi. Vale. Mi. Pues Mi, que se nos conecta desde Osona. Osona está ya en... Corréjame si me equivoco. Es de las últimas poblaciones de Barcelona, ¿no? En la parte de arriba, donde está Verga. ¿Sí? Pero Barcelona todavía, de la provincia de Barcelona. Madre mía, aquí era gente todavía... Todavía queda gente con fuerza, ¿eh? Sí, a mí me da igual. A mí me cambian el nombre, no hay problema. Y ahí se ha cerrado 400 metros, ¿dónde está? A ver, dilo aquí, dilo aquí para que lo sepa la gente. ¿El qué? Ayer. No, anteayer. Dijo el presidente que es sosterrado 400 metros. Yo quisiera verlo. ¿Dónde están esos 400 metros? Ya está, que lo oí yo en la tele ayer. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que pasemos a verlo. ¿Dónde están esos 400 metros? Y le preguntó otro, dice, ¿por qué todos los días van a las vías pidiendo que no quieren muro? Dice, ellos sabrán, se están sosterrando ya 400 metros. Que nos lo enseñen. A ver dónde están. Esperamos a ver. Desde el 14 de noviembre, que se supone que comenzó la obra, además presumen de 400 metros de soterramiento desde el 14 de noviembre. Que ya, de ser cierto, daría vergüenza. De ser falso es de absoluto sinvergüenza, pero es que de ser cierto ya daría vergüenza. Fíjate tú hasta qué punto llegué que me lo creí. Lo dijo de esa manera que me lo creí. Sí, pero quisiera yo pasar a verlo. Tú decías, si no llegas es porque yo estoy ahí en el barrio, parece que es verdad. Que parece que es verdad, de la manera que lo dijo, sí. Y que la vía esa que están haciendo es provisional, que se tiene que hacer la vía para hacer el soterramiento. Que si no, se quedarían los trenes sin pasar. Oye, que se vengan a vivir aquí de manera provisional, cambien las casas por los vecinos. Como un programa de detención que había de me cambio de casa. Y que se vengan a vivir aquí de forma provisional también. Pues ya está. Eso te decía una vecina. ¿Aquí qué edad tendría? Ahí, pues tendría los de ahora y tres meses menos. Más o menos, más o menos. No, no, sí, es de hace no mucho. Yo creo que es de hace no mucho, ¿eh? Hace unos meses. Es que te di como amiga y me cogiste. Sí. ¿Cómo te me llamas en Facebook? Yo Maruja Fernández. Maruja Fernández. No, no, esa foto es reciente. Tengo algunas un poco menos recientes, sí. Pues sí, en Facebook tienes que esto se retransmite. Ahora mismo estamos en directo en Facebook también, ¿eh? En 38, ¿no? Sí. A ver. No, pero aparte del... Ahora mismo estás entrando en Periscope. Pero mira. Mira, espérate. Vamos a decírselo a Maruja. Vamos a ver. Dale al iconito mío ahí para... Esto es que estamos... Como nos quisieron censurar y nos censuraron. Pero logramos... Espera. Espera, déjame un momento. Sí. Vamos a ver. Mira, aquí... Vamos a ver si me encuentro aquí en Facebook. La página. Tecilio. Y ahora lo comento lo que... Te digo que cómo te va ahora Tecilio, andando hasta allá. No, no. Viene aquí un vecino y nos lleva a casa. Nos lleva al otro lado del río. Mira, aquí ya lo puedes ver. Mira. En Facebook, en directo. ¿Lo ves? ¿Maruja? ¿Maruja? ¿Va a llorarte? ¿Cómo que cómo te he sacado? Maruja, te estás viendo en Facebook. ¿Cómo te estás viendo, Maruja? Me estoy viendo fatal. ¿Por qué estás mirando para otro lado? Mira, aquí te está diciendo guapa. Guapa. Hola, Maruja, desde Alcoy. Te están saludando desde Alcoy, desde Osona. Maruja guapa. Es que aquí las huertanas son de coquetas, que eso es una cosa también, que va con la huerta, va con la huerta, ¿sabes? Aquí las huertanas tienen mucha fuerza, pero también mucha coquetería. Dice, mira, Bel también, dice, yo la encuentro preciosa. Inma de Alicante, esa maruja guapa. Ella se está viendo desde Facebook, y no sé si estará viendo los comentarios, pero ahí lo estás viendo también. Y te están enviando un montón de corazones, Maruja. Lo estás viendo, ¿no? Claro, si es que aquí en esta revuelta de la huerta, el día 238. Claro, si... ¿Eh? ¿Qué? ¿A quién? Mari también es... Oye, por cierto, ¿cuántas... una pregunta, cuántas Marías hay aquí sentadas? María no María. María aún. Sí, pero... Hay cinco o seis. Aquí hay... Tú eres Gloria, ¿no? No. No, Gloria no. Yo soy un pedazo de... Un pedazo de Gloria. Mira, me están ya... ¿Cómo que no? Es que aquí en María hay unas cuantas. Hay seis, por lo menos. Seis de seis. Dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, siete, ocho, nueve, diez. Todas Marías. Yo soy María Rosa, ¿eh? María, 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 María... Así que antes nos ponían a todas las Marías. Vamos, mamá, vamos. Dale la vuelta. No le doy la vuelta. Así, gíralo. Ahí. Pues no. Ahora mismo no se puede ver ahí, es cierto. Igual es por los datos. Sí, estamos aquí con las Marías. En este día... Ah, mira, ahora. Ahora sí que lo estás viendo. Pero igual por los datos... Pero en casa... Mira, ahora sí. Y si no en casa, lo podrás ver. Bueno, estamos ya... ¿Tocupín? Sí, pero es que ahora, María, estamos retransmitiendo en Facebook, en YouTube y en Periscope, todo a la vez. Todo. Para que lo vean esto, todo el mundo, para que se comparta. ¿No lo has grabado a mí también, ha salido? ¿Eh? ¿No lo has grabado a mí antes? Todo, en directo todo. Claro que sí. ¿Dónde hay que meterse en carna? En el Facebook. En carna, eso, ¿has visto? Yo sabía yo que... Sí, 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 pero... Pero es que me tenéis varios nombres. Entonces, uno, para cuando me ponéis una cara y otro para cuando me ponéis otra cara. ¿Es que hacemos eso también? También, también. ¿Eh? ¿Eh? Uno de día y otro de noche. Uno en WhatsApp, otro en Facebook. ¿Eh? Yo soy Carmen. Y tú dijiste, pues no, pues esta no, esta no es Carmen, esta es Mari. Pero, pero a ti dicen Carmen. Ahí me dicen los dos. ¿A ver tú? Yo le digo María. Yo siempre le digo María. Mayor Arti dice que os están viendo ahora mismo, están echando corazones. Esto, la gente... Porque no tiene. Sí, sí, pero es que este momento, este momento aquí en la Moncloa ya se nos está haciendo ya tradicional, aquí. Esto, esto es la bodeguita, la bodeguita. ¿No hay una zona que era la bodeguita? Ajá. Pues aquí, aquí tenemos el mar de los mar. Normal. La que no quería. La que, la que montada, ¿eh? La que quería protagonismo y ya. Mira, mira, ¿eh? La bruja. Ah, claro. Madre mía. Ahí tenemos a Mari y a la Morena. Mira, mira, cómo se nos escapa. Cómo se nos escapa, Fina. Cómo se nos escapa. Dile algo a la cámara, Morena. Fina, no dice... La cámara te clama. Eso le voy a decir. Buena ni, Buena ni. Claro, mira. Mi dice que se va. Dice que Fina se va. Claro que sí. ¿Qué? Hay que decir, Deu, Buena ni. Buena ni. Claro, despedirse de la YEN, que es muy maca. Estar aquí esperando. Buena ni, hasta mañana. Adiós. Fins demà. Ahí estamos. Para que me salga a mí. El ejemplo que nos está dando dice... En el 6 y... Ven, mira. Mira, mira, aquí. Clase de Encarná a María para empoderamiento digital en las vías. Estamos viendo cómo Encarná le está diciendo cómo puede seguir estas protestas directamente en su teléfono móvil, ya sea en Periscope, sea en Facebook, sea en YouTube. ¿Veis? Esto es el pueblo empoderándose al pueblo. Ya me veo, ya me veo. Mira, mira. Ahí se está viendo. Son unas máquinas, dice aquí Eva. Sí, sí, esto... Aún sacan fuerzas, ¿eh? Que son casi las 12. No, las 11. ¿Has visto que algunas más ventajadas tenemos? ¿Has visto? Sí, sí. Aquí están diciendo que son unas máquinas. Están diciendo. No, no, sí. De aquí salimos maestras. De aquí salimos maestras. Ya está, ya está viéndolo ya también. Claro. De aquí salimos maestras. Por supuesto. ¿Quién iba a decir que este barrio iba a tener tanta presencia mediática, porque aquí y ahora cada una con el Facebook, Periscope, Twitter... Sí. Cuando lo llegan a decir un poco tiempo antes y dices tú, no, no puede ser. Tanto protagonismo aquí en este barrio, tanta ese, y la unión de gente saliendo y apoyando... ...nos ayudamos unos a otros. El que no sabe de una cosa, el otro... Sí, la verdad que sí. ...se está creando un ambiente que es buenísimo. Gracias a estos señores de las vías. A este señor ministro y a esta gente. No saben ellos lo que están haciendo. Dicen que hay en el Kung Fu una máxima que dice que a menudo uno encuentra su destino en el camino que escoge para evitarlo. Entonces aquí querían evitar que la gente se uniera, querían que la gente estuviera separada, dividida, enfrentada. Y querían evitar, como siempre, los políticos corruptos no quieren que la gente se una. Porque el pequeño cuando se une, hace fuerza. Y lo que han logrado es precisamente eso. Lo que querían evitar es lo que han conseguido. Aquí hay un buen rollo entre nosotros, si ya lo estás viendo, las noches... Muy buen ambiente, muy buen rollo, ayudándonos unos a los otros. Y muy bien. Claro. Muy bien. Sí. Bueno, de aquí y de otra gente que viene, vamos. Aquí hay una... Esto, quien no venga, se va a arrepentir. El resto de su vida, ¿eh? No, el ambiente que hay aquí... Y por curiosidad ha venido... Sí, y se ha quedado. Y ve que no es lo que le han contado o lo que le han transmitido, sino que ve una cosa distinta, como diciendo, pero si son vecinos, no son gente que esté, yo qué sé, agresiva, ni esté provocando nada, ni nada. Dicen nada más que dialogando unos con otros y ya está. Es lo que ven. No ven otra cosa. María, vamos a despedir un momento a Sergio, que lleva 200, por lo menos 205, 206 días seguidos conectado desde Costa Rica. Y que dice, sí, desde el 13 de octubre. Y se nos marcha, se nos despide, Sergio, hasta mañana. Buenas tardes a ti. Hasta mañana, ¿eh? Pues, sí, sí, desde Costa Rica, ¿eh? Desde el 13 de octubre, que lo descubrió. Se conecta, pero que pasan muchísimas horas aquí, ¿eh? Es decir, que muchísimos murcianos, ya querrían al otro lado del charco, está conectado. Y lo de Murcia, algunos, ni viene. Y se lo están perdiendo, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso ya lo sabe. Entonces, que no venga, ya sabe que se está perdiendo una, como yo digo, una gran apelada. Cuando pasen los años y preguntemos dónde estaba, cuando las vías, el que no estuviera aquí se sentirá desplazado, se sentirá como que no es tan murciano, ¿eh? Sí. Es que se lo están perdiendo, en serio, que tienen que venir, ¿eh? Sí. Es que también nadie se lo puede creer que lo que aquí se está creando. Esto es maravilloso, estamos aprendiendo cosas, estamos... Mira, ahí María viéndose, en este caso, en su Facebook Live, transmitido también por Félix Co. ¿Bien? Es que... Porque esto, mira, esto como dice aquí el cartelito, esto es la realidad contada por sus protagonistas. Claro. Y ahí María se está viendo, María está viendo a María en el teléfono. Claro. Porque es la realidad contada por ella, que es la protagonista aquí. Y en carna también se ve a ella en el teléfono. Y nos han enseñado a manejar todas esas redes que antes no sabíamos y hemos aprendido. Por supuesto. Y a darle así, a compartir y a todo eso. ¿Estamos volviendo? La verdad que sí, yo sí, yo lo digo. Que yo no... Muchas cosas de las que he cogido ahora no sabía ni cómo funcionaba. Y lo que nos queda para ver. Hombre, se supone. Y ya depende de los políticos. Sí. Que nos lo solucionan esto, pues ya no iremos cada uno a nuestra casa y ya por supuesto. Bueno, ahí hay proyectos, hay gente... Mira, mira. Ahí, mira. Ahí, en carna, en Periscos dicen que creemos los pipabus. Ah, sí. Entonces, que hay que ir a protestar, por ejemplo, por Huelva, que está muy contaminado para salvar Huelva. Pues unos pipabuses y gente de Murcia. Que hay que ir a protestar por la mina de uranio a Salamanca. Sí. Pipabuses. Y los viaquingos... Van dentro, van dentro. Van dentro. Los viaquingos siempre van con la música a otra parte. Y los pipabuses. Muy bien. Eso estaría, ¿eh? ¿Sí o no? Palmera, que nos estamos enseñando a hacer Parma, que yo antes no hacía Parma y ahora, mira qué potencia tengo. Una potencia. Esto ya no se puede aguantar. A ver. Estamos aprendiendo. A ver, el coro, ¿no? ¿No estás haciendo también coro? Sí, pero es que eso todavía son primicias, no se puede decir, no se puede. Ay, nos está adelantando aquí, nos está haciendo spoiler, María. Sí, por favor. María nos está haciendo spoiler. ¿Se supone que eso? No lo sé yo. Si llega a buen puerto, si llega la cosa a buen puerto, oye, ¿por qué no? Pero bueno, que eso son, no se dice que no se pueden decir las primicias. ¿Por qué? No sé, pues me parece que hasta que no se ve la rueda de prensa esa oficia. Anda ya. Anda ya. Nosotros damos primicias. Ya está. Aquí a María le dejamos micrófono y es la reportera que va buscando la exclusiva. Cosa que sepa. Cosa que me entere, ya sabes que yo lo dije. Está chafando la exclusiva. ¿Qué exclusiva? Pues no lo sé si va a ser una exclusiva, pero bueno, ya no la va a ser. Esto será cuando lo inauguren. Será una exclusiva cuando lo inauguren, pero de momento, pues es un inicio. Un inicio. Ya está. Un proyecto. Un proyecto. Un proyecto. Como un proyecto. Bueno, María Encarnada. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. En las vías. Y ahora, y ahora, espérate, espérate. Jesús, ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. En las vías. En las vías. Ahí estamos. Venga. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí con también esta imagen que en una ocasión ya nos despedimos. Vení el Acoste Cero, lo dice el Carnicero. Vení el Acoste Cero, lo dice el Carnicero. Aquí está el cartel anunciando lo que fue la primera acampada. Acampada junto al paso nivel del 5 al 12 de septiembre. A partir del 12, todos los martes en las vías, ¿eh? Esto fue el comienzo. Esto fue el comienzo. El anuncio. El anuncio del comienzo. Bueno, pues al final creo que Sergio incluso se ha quedado. O sea, es que Sergio, Sergio. Bueno, Sergio, Nuria, Loli, María José, mí, Maribel, tantas personas que estáis ahora ahí. que estáis ahí y de quienes veis esto es diferido. Murcia no se parte, comparte, comparte, por más que parezca que ya se sabe, ¿no? Eso es porque uno viene aquí cada día y aparece que se sabe, ¿no? Pero no, muchas personas todavía no lo saben que la gente en Murcia llevan, llevamos, 238 días seguidos. Entonces, comparte porque Murcia no se parte, comparte. Tenemos Periscope, YouTube, Facebook. Hubo un tiempo que nos censuraron el Periscope, de ahí que se iniciara YouTube y Facebook. Y ahora los tres a la vez. Por si nos cortaran uno, tenemos los otros. Pero no nos podrán callar. Es que con Murcia se han equivocado, es que se han equivocado. Con Murcia se han equivocado. No sabían, no sabían, no sabían. Ni los políticos de aquí saben a quién están representando, no los conocen, no los conocen. Con Murcia se han equivocado. Con Murcia se han equivocado. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos mañana. Ahí también, Mariluz, seguir a Mariluz que también le transmite en Periscope. Nos vemos mañana. Una abrazada, todo. Fis de ma, un abrazo. comparte porque Murcia no se parte. Fis de ma. Rosa, que te veo ahora también ahí. Fis de ma. casa, no se parte. Gracias, Gracias.